Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Vamos a ver un nuevo código de avería para este vídeo relacionado con la caldera Baillán Ecotech Pro. ¿Qué error? Bueno, el con. Cuando nos salga este error o este problema es que hay un fallo de comunicación con la platina. Puede ser que no haya buena comunicación con la pantalla de la caldera y nos va a salir este error. ¿Vale amigos? Comprobar. Pudiera ser que hubiera algún conector mal, la misma pantalla, el display y nos esté fallando. Bueno, hacemos las comprobaciones pertinentes como siempre decimos. ¿Vale amigos? ¡Chao!